Muchísimas gracias y buenas noches, así es, en nuestro afán por entrevistar en exclusiva a los concursantes en el desfile para gay, hoy por fin, logramos nuestro objetivo. Recientemente el gobernador de Santiago, José Izquierdo, se pronunció con duras críticas en contra del certamen de belleza para gay. Hoy varios de los concursantes salieron del anonimato para defender su posición en torno a las críticas. Ha sido un escándalo, pero no me siento mal porque yo admito lo que yo soy y como aquí hay discriminación en este país, que todavía la gente parece que no ha abierto su mente. Ellos aceptaron ser entrevistados en exclusiva para expresar su posición sobre el escándalo que han causado en el país. Que yo veo que hay más personas, por ejemplo, andan mucho en la calle, muchos drogadistas, muchos ladrones, que le hacen daño a la sociedad, mientras que nosotros no le hacemos ningún tipo de daño a ninguna sociedad. Dijeron no envidiar nada de una mujer y para muestra desfilaron para nuestras cámaras. Ellas o ellos representan en el concurso diferentes países, tales como Venezuela, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá. Sí, Canadá, Colombia, Puerto Rico, yo Venezuela. Miss República Dominicana Gay dijo que muchos se han negado a servir como maestro de ceremonia, por lo que se ven una obligación de utilizar un homosexual en el certamen. Ahora solo resta esperar el próximo 27 de diciembre, donde se espera la concurrencia de un gran número de personas de Santiago y el país para disfrutar del evento. Doña Alicia y hasta las oficinas de SIN aquí en Santiago nos enviaron estas tres boletas, están identificadas. Una dice para el señor Manuel Frontán, otra para Johnny Trujillo, la otra me voy a reservar el nombre porque podría tener problemas. De nuevo con ustedes.